Y le dije a mi padre que yo quería un amor Pero que se aplaca tu padre con mi cordero Y le dije a mi papá que yo quería un amor Pero que se aplaca tu padre con mi cordero Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que se aplaca tu padre con mi cordero Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que se aplaca tu padre con mi cordero ¡Gorditas! 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 Claro que sí, gente bonita por ahí Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando con los temas por ahí Vamos a ver los saludotes por ahí Para el sonido cumbia estéreo por ahí también Para el sonido monarca, sonido babies, claro que sí Bueno, pues hoy participes en esta noche Claro que sí, en este bonito baile Nosotros continuamos, avanzamos Avanzamos, gente bonita por ahí Con más música, claro que sí Nosotros somos tuba real Y bueno, saludos a toda la gente que ya nos acompaña Por ahí Inge de Luces No sé si nos puede hacer favor de voltear las luces tantito Para allá, sal y vale, porfa Gracias, sal y vale, nosotros avanzamos Avanzamos, gente bonita por ahí Bueno, pues saludando a la gente bonita por ahí Pastelería del Rey, claro que sí Nos solicitaron algo de Chalino Sánchez por ahí Sal y vale, vamos a bailar Algo al estilo rancherito, claro que sí El tema se llama, se titula más o menos de esta manera ¿Cómo le puedes? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.